Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore al mundo vallenato Decena de criticas comentarios son las que ha recibido Orlando Liñán Cantante vallenato que se dio a conocer luego de la exitosa novela El cacique de la junta dio majestias Pues simplemente la polémica se genera luego de que un ginecólogo Que es también compositor recibió un premio siendo el mejor de su categoría Algunas mujeres, algunos hombres tiraron las afirmaciones, las palabras de Orlando como ofensivas Luego de que Orlando afirmara que este compositor ha dado bastante dedo en esta vida Pues en realidad no entendemos como algunas personas se pudieron ofender con esas palabras de Orlando Pues él no está mencionando nombre y simplemente lo dijo en forma jocosa Algunos influencers y artistas también se han referido al tema generando cierta polémica Esas fueron las palabras que dijo Orlando Liñán Bueno mis queridos amantes al folclore cada cabeza es un mundo cada quien tiene un pensamiento distinto No se que piensen ustedes, déjenlo saber en los comentarios A mi parecer no hubo nada grave, nada del otro mundo Simplemente un chistecito que no a todos nos cayó bien Pero que otro simplemente lo entendimos como ya les dije Un chistecito Quizás Orlando nos quiso sacar una sonrisita Quizás Orlando no es un chistecito que 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 no es